Bueno, ahorita actualmente estamos atravesando una situación bastante dificultosa en lo que es la red Pacasmayo. Ha habido situaciones en la última sesión de consejo, pude conversar y pude decirle al gerente de la red Pacasmayo las situaciones álgidas que se estaban dando en nuestra provincia y nuestra red. Con el nuevo gerente había situaciones, por ejemplo, como la pérdida de partes de un tomógrafo que más o menos ascendía en algo a 45 mil dólares, más o menos la suma que se había estimado. Y temas que lamentablemente dan mucho que desear porque es la población que al final se ve afectada con todo este descuido del jefe de la red Pacasmayo. He conversado con el actual gerente de la red y hemos, creo, con el gerente regional de salud y ha llegado a un acuerdo de hacer algunos cambios, ojalá y sean prontos.